Miren, es la psicoterapia estructural de la familia, esta la crea no sé si alcanzan a ver la foto del señor de abajo se llama Salvador Minuchin es un psicólogo psiquiatra también de origen argentino se fue a vivir a Estados Unidos y ahí ya creó una escuela que se llama la Escuela de Palo Alto si ven lo que estoy si si profe si me mandó un mensaje que no pueden ver la máquina bueno, estos son los más importantes colaboradores de la terapia familiar que se le llama estructural porque son cuatro o cinco modelos que este es Salvador Minuchin pues es el fundador es Pat Minuchin que es este la esposa Braulio ya no me lo muevo esto para acá ah no si si lo puedo mover para acá pero es que ya Braulio Montalvo Jay Halley Harry Aponte y Jorge Colapinto bueno pues creo que la mayoría son de origen argentino pero se van a vivir a Estados Unidos ellos son los este que más han aportado a este tipo de terapia eh que más adelante les voy a explicar pero tiene su base en hacer una estructura o sea en en que el psicólogo vaya dibujando una estructura o un esqueleto de la familia donde se pueda observar quién es el hombre la mujer la edad el rol porque eh en teoría pues los papás deben de jugar un rol como que en equilibrio ¿no? el papá y la mamá eh los hijos pues otro rol ¿sí? pero a veces cuando falta un miembro de la de la pareja cuando falta la mamá o falta el papá a veces uno de los hijos asume el el rol del esposo o de la esposa este o o asume el rol de eh ciertos roles que no le corresponden entonces lo que pretende esta este estilo de psicoterapia es que se reestructure la familia ¿sí? a veces están muy aliados el hijo con la mamá y y pues no permiten que el papá de instrucciones o a veces al revés el hijo con con la hija y dejan a la a la mamá de lado y así ¿verdad? pero bueno este ya hablando de de lo que trata la psicoterapia familiar estructural eh a ver si alguien me ayuda esta minuchin este ¿cómo comprende a la familia esta teoría? no sé si me ayuda a leer comprende yo profe adelante dice comprende la familia como un sistema que tiende a la defensa de su estabilidad ante los cambios de condiciones e influencias internas y externas lo que suele favorecer la disfuncionalidad mediante mecanismos de mantenimiento del sufrimiento en la familia o de alguno de sus miembros muy bien pues miren esta psicoterapia sostiene que los síntomas en no no son este ¿cómo decirles? a consecuencia de una enfermedad o algo así sino que el síntoma es precisamente lo que mantiene unida la familia o sea la familia necesita tener cierto grado de estabilidad y la disfuncionalidad o sea cuando empiezan a funcionar más los miembros entre sí eso ayuda a que la familia esté estable o sea las familias quieren pues durar mucho tiempo aunque ya los hijos sean grandes y se hayan ido este déjenme un mensajito rápido no mi estimado Luis Toma por favor háblale a Pamela a Lisbeth Durán perdón bueno entonces este les decía que el síntoma en esta terapia eh porque para el psicoanálisis pues el síntoma solamente nos está hablando de que hay un problema que hay que resolverlo al interior del sujeto para que el síntoma desaparezca bueno esa es la en la teoría de Freud en esa teoría el síntoma es el el importante por así decirlo ¿no? es el eje porque la familia no se quiere separar precisamente por eso produce síntomas ¿sí? y entonces eh la disfuncionalidad es buena valga el término porque permite que se mantenga o sea el sufrimiento que sería el síntoma permite que los miembros sigan unidos hagan un experimento en su familia y y digan que los atropellaron si se atreven a hacer semejante experimento y que les duele muchísimo la pierna y van a ver que toda la familia va a estar ahí reunida alrededor de ustedes que van a salir del trabajo inclusive algunos para irlos a ver y luego ya que les ya les dicen no pues ya no tengo nada nomás quería hacer un experimento los van a poner como como campeones ¿no? bueno aquí el detalle es que la el síntoma toda situación sintomática de depresión de exageración de así como de tipo histeria ¿no? hace que la familia esté unida entonces la familia busca estar unida y busca estar estable entonces bueno pero a veces tiene un costo muy grande esa estabilidad ¿sí? entonces hay hay que cambiar hay que reestructurar que no sea una persona la que agarre todo el síntoma o dos o tres sino que se distribuye parejo entre todos eso sería como que lo lo principal que las actividades no recaigan en una persona o en dos o la culpa o lo que sea ¿verdad? bueno ¿qué pretende? a ver si me ayudan a leer el restablecimiento de jerarquías la formulación de límites claros la definición de roles y funciones y la disolución de alianzas o triángulos ayudaría a regresar a una estructura familiar funcional miren la jerarquía correcta es papá y mamá porque a veces uno de los hijos le gana al papá o a la mamá o a los dos entonces poner en su sitio al hijo ¿verdad? bueno que haya límites claros ¿hasta dónde puede hacer el hijo o puede ordenar o mandar hasta dónde los padres porque también si un padre es demasiado duro o abusivo o chantajista o lo que sea obviamente no queda claro ¿verdad? bueno también hay que definir los roles el rol de hijo del de padre pero también los padres tienen un segundo rol que es el de cónyuges porque son una pareja y lo que mantiene estable a la pareja pues es el vínculo afectivo el que se amen el que aunque no se amen el que se respeten cuando menos ¿no? entonces hay que redefinir esos roles y funciones otro detalle más que pretende la terapia familiar es este que no existan alianzas o triángulos que les llaman los triángulos perversos cuando se alía el papá con la hija contra la mamá o se alía la mamá y el hijo contra el papá o la mamá y la hija contra el papá entonces ahí dentro de la familia tienes alguien más cercano y estás a veces contra de alguien ¿no? entonces hay que quitar las alianzas porque las alianzas suelen dañar a alguien lo presionan y de ahí viene el suicidio por ejemplo ¿no? o sea el que les empecé a explicar que tiene que ver con terapia de la familia ¿sí? o sea la familia se encarga de que alguien se suicida porque entre todos lo presionan y es el que carga la culpa de todos entonces lo que pretende esta terapia es que se diluyan esas alianzas o alisiones se llaman también cuando son muy fuertes son coaliciones cuando no son tan fuertes se llaman alianzas y bueno todo eso eh ayudaría a a tener una estructura familiar que funcione aquí no se habla de de enfermedad o de salud sino de funcionalidad o sea que la familia funcione esa es la idea ¿no? y bueno eh bueno como ustedes saben la familia pues es el origen del desarrollo psicosocial de sus miembros y debe acomodarse en la sociedad donde se inserta o sea una familia pues depende mucho de donde está en cuanto a los tipos de padre que también esto es algo importante es muy cambioso para acá hay familias por ejemplo amalgamadas donde la felicidad depende de hacer toda la actividad juntos ¿no? impidiendo todo intento de individuación o sea son familias que que hasta el más chiquito lo jalan a a la diversión mutua digamos y y no le dan espacio a nadie sino que tienen que hacerlo todo entre todos si no algo está mal y ese es su preconcepto de de la vida y de cómo deben ser las cosas pues obviamente que que eso no es este algo sano o sea si alguien no quiere ir a algún lado pues que no vaya y punto estas familias no te permiten que te conviertas en individuo o sea que te vayas separando lentamente de tu familia para que formes otra familia que eso sería lo normal es difícil para el adolescente vivir esta situación ya que él necesita independencia y privacidad y los deseos de lograrlas son vistos como amenazadoras por por los demás miembros de la familia o sea el adolescente pues ya va subiendo su nivel de individualidad se va protegiendo cerrando la puerta la puerta de su cuarto ya no conviviendo tanto con la familia sino con amigos con el novio o con el novio o la novia pero hay familias que son tan patológicas que no permiten esto o sea quien bien te quiere quiere que te desarrolles no quiere que dependas toda tu vida de él o de ella entonces el desarrollo se lo están bloqueando al individuo entonces este tipo de familias pues bueno yo no sé pero creo que es como que muy común en México también por ahí les hago una pregunta en la en la tarea cuál tipo de familia les parece más común que sea aquí como que propia de nuestra esencia o de nuestra tierra ¿no? pero bueno hay muchas familias que ven así como que ay ya ya salió con el novio o ya perdió la virginidad la la hija o sea obviamente están muy a disgusto la critican o o sea porque se les olvidan los papás pues que los hijos van creciendo y que ya no tienen los mismos intereses sino que van evolucionando ¿no? entonces bueno este es un tipo de familia hay otro que se le llama de familia rígida a ver si alguien me ha ido a leer ¿se alcanzan a ver? adelante este familias si las rígidas es en las que no se permiten las nuevas reglas tienen dificultades en el momento en el en que el crecimiento y el cambio son necesarios insisten en mantener los modelos anteriores de interacción son incapaces de aceptar que sus hijos han crecido y tienen nuevas necesidades y a los adolescentes no les queda otra salida más que someterse a la frustración que esto implica o revelarse de una forma bueno digamos que en sí en la otra el otro tipo de familia que vimos no es tan rígido pues es más flexible pero acapara a todos los miembros ¿no? entonces este se sienten felices cuando conviven bueno entonces en las en las familias rígidas en sí no es que se sientan tan felices por por todos estar pegados sino que la la estructura es muy rígida o sea no se puede cambiar ciertos esquemas pero estos esquemas deben de ser muy plásticos porque la familia debe de ser flexible en función de los cambios del hijo el hijo no va no va a actuar siempre de la misma manera pero cuando se desvía un poco pues es regañado o es criticado y obviamente pues como como todos pues vamos evolucionando ¿no? el papá llega un momento en que ya no puede hacer cierto tipo de labores porque ya está viejito ya es abuelo qué sé yo entonces no puede haber la rigidez igual sino que tienes que irte adaptando a los cambios pues también hormonales de todo tipo de cambios que hay envejecimiento busca pues porque toda familia tiene que disolverse porque los hijos no son de los papás o sea los hijos transitan o caminan a través de los padres para ellos llegar a una independencia entonces en ese tipo de familias no se permite los cambios son son rígidas casi con la mirada te están intimidando la mamá o el papá y los mismos hermanos que se fundan al papá o a la mamá se encargan de que de que nadie se escape de esa rigidez y bueno también es algo como que como que me recuerda a algún tipo de familia aquí en México y ustedes me dirán cuál es la que consideran que es más común bueno hay otras que se les llaman sobreprotectoras pero déjenme cambiar esto para poder leer a ver si alguien me va a leer sí dice familias protectoras gran preocupación por brindar toda la clase de protección y bienestar a sus miembros al grado de hacer esfuerzos desproporcionados por darles todo lo que retrasa al adolescente en el desarrollo de la autoestima digo de la autonomía autonomía de la competencia y del crecimiento del adolescente lo que hace indefenso incompetente e inseguro sí pues este otro problema más que será porque los niños este pues con ellos no hay tanto problema pero el adolescente bueno si un niño fue viene de familia demasiado rígida sobreprotectora este no va a tratar de salir de la casa pronto porque lo lo metieron en un esquema de de dependencia y no no le van a permitir que fácilmente se vaya o se escape de porque la la sobreprotección pues se puede entender como algo positivo ¿verdad? pero la quien quien te está sobreprotegiendo puede ser tu mamá por ejemplo este también lo hace con uno con un segundo fin que es el que no te escapes que no te vayas que dependas de ella y de su opinión de qué hombre te conviene para casarte y ninguno le va a gustar porque no no va a querer que te vayas de la casa entonces está complicado ¿no? porque eso retrasa el desarrollo normal del adolescente o sea una familia rígida es igual de mala que una sobreprotectora porque esos esos son precisamente lo que les decía que son los síntomas los síntomas aquí tienen la función de que la familia no se mueva no cambie no evolucione y es visto como algo malo el que el que yo me acuerdo que un día me fui caminando de la escuela a mi casa cuando niño tendría unos nueve años o diez pero pues yo más o menos ya me sabía el caminito eran unas diez cuadras pónganlo ustedes o nueve pues me pusieron una buena regañada a lo mejor sí pues estaba muy niño me podían robar nueve años este pero digamos son los adolescentes que que pasen por por él en coche y que no no le dejan que se vaya en camión o o caminando porque lo pueden asaltar o matar o hacerle daño bueno obviamente que sí estamos en una sociedad muy peligrosa pero aquí en León todavía no estamos como para que te secuestren así a la primera tal vez en Celaya que dicen que allá sí están muy muy malas cosas pero también pues no puedes meter en una burbuja de cristal a tu hijo toda su vida para que no le den ni el aire porque pues cómo se va a ser hombre o cómo se va a ser mujer si no experimenta si no sale al mundo si si no tiene un novio no entonces este tipo de sobreprotecciones este no son tampoco muy buenas o sea estoy hablando desde extremos claro que 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 una familia te proteja pues es bueno en general que una familia tenga reglas pero que no sean tan rígidas también es bueno que tenga reglas a que no tenga ningún tipo de regla pues es preferible que si haya reglas pero que no sean rígidas que hay excepciones verdad bueno este a ver ahí va la la que sigue este es otro tipo de familia a ver quien más me ayuda y bueno por cierto de las sobreprotectoras este hacia la zona de Jalisco como como que sea mucho ese tipo de familia pero bueno ya luego platicamos adelante familias evitadoras de conflicto tienen muy baja tolerancia a la presión son personas con poca autocrítica que no aceptan la existencia de problemas y por lo tanto no permiten el enfrentamiento y la solución de los mismos sus miembros aprenden a negociar las situaciones conflictivas y con frecuencia es es el hijo al que llegan al límite no aguantar la presión y explota causando una crisis familiar totalmente sorpresiva bueno aquí lo que les decía también este descubre salvador minuchin y milton erickson sobre todo milton erickson descubre bueno estoy hablando desde los años setentas que cuando la familia estaba empezando empezando a entrar en crisis los papás como que ya se querían separar y los hijos ya se querían huir de la familia este se embarazaba una una de las hijas entonces pues el papá para era muy malo eso porque pues no había se había escapado el el que la había embarazado o sea el novio la mamá pues también entonces toda la familia empieza a funcionar alrededor de la hija la culpan le dicen cosas feas este la mantienen encerrada no quieren que la sociedad se den cuenta que se embarazaba ahorita pues estoy hablando desde cincuenta años después o sea ahorita vivimos otro tipo de sociedad digamos más abierta y no hay tanto problema por eso ahorita pero hace cincuenta años sí entonces ese era el síntoma tal vez ahorita el que el que un hijo se accidente el que un hijo se drogue o que el papá pierde el trabajo sí o sea ese tipo de cosas uno diría que no que que son situaciones sociales o sea porque se drogó el hijo pues porque se juntaba con malas personas porque perdió el papá el trabajo pues porque era incumplido según los los este psicoterapeutas estructurales es en realidad lo hacen porque la familia se está desmoronando y para que se reúna de nuevo la familia el papá necesita perder el trabajo porque genera mucha preocupación en la familia cada uno va a salir el dinero que se yo la mamá entonces este de repente alguien hace algo que lleva una crisis pero esa crisis genera unidad o sea en las familias las crisis este ahora sí que son no es que sean positivas las crisis pero las las crisis generan que que haya más unidad entonces cuando tienen bajo nivel a la a la de tolerancia y no aceptan la presión fácilmente o la autocrítica las familias pues se mantienen como muy aisladas en cuanto a sus pensamientos entre sí pero eso sí cuando alguien comete un error se van todos contra esa persona y eso mantiene a la familia unida el síntoma unifica a la familia una pregunta que solía ser bueno pero de otra corriente pero también de la terapia familiar Milton Edisonera para qué para qué le sirve el síntoma o sea qué es por qué tienes ese síntoma por qué es tan útil ese síntoma por qué no lo puedes quitar por qué por qué te sirve tanto por qué te ayuda tanto porque mantiene unidad la familia y bueno en fin este toda familia tiene presiones igual que toda escuela que toda fábrica que toda pues hay hay gente que se siente presionada más o menos por los demás compañeros o familiares entonces este viene un estallido de repente porque ya no se aguanta la presión o la atención y y se da ese tipo de problemas ¿no? bueno hay otro tipo de familias que se les llama centradas en los hijos a ver a ver si me ayuda a leer esto familias centradas en los hijos en estas los padres no pueden enfrentar los conflictos como pareja y desvían la atención hacia los hijos dependiendo de estos la estabilidad de la pareja y la satisfacción marítima dentro de este medio el adolescente no puede crecer y se vuelve dependiente pues al separarse rompería el equilibrio familiar si pues como les digo lo normal es que que ocurre en una familia pues es que los hijos poco a poco vayan emigrando poco a poco se vayan alejando de la familia no es algo en sí malo porque es parte del proceso de desarrollo ¿no? es como si viéramos malo que un niño camine ah mira ya está caminando no está en su cuna no lo podemos dar como algo malo es algo bueno porque está siguiendo la línea de desarrollo pero en el caso de la adolescencia al papá se le suele olvidar a la mamá o a los dos que el hijo pues está también desarrollándose y ya quiere estar más tiempo fuera de la casa que adentro de ella ¿no? entonces cuando se centran en los hijos en darles todo en apoyarlos y todo ese rollo inclusive la propia satisfacción de la pareja si el hijo no está bien la pareja papá y la mamá están mal porque tienen que hasta que no esté bien el hijo o no esté satisfecho o no esté a gusto no pueden ellos estar bien entonces el adolescente pues no puede crecer se vuelve también dependiente sabe que que tiene que darle gusto a los papás ¿no? y y tiene miedo de que se rompa ese equilibrio el equilibrio en las familias puede ser este muy frágil o muy muy sólido muy firme ¿no? dependiendo de de las conceptualizaciones y hay familias que van caminando van emigrando y y y se van amalgamando con más familias se van casando pero hay mucha rigidez o sea todo lo concentran los abuelos por así decirlo que también es algo que suele ocurrir mucho hacia Jalisco pero también en Guanajuato o sea hay un poquito de todas familias acá con nuestra nuestra tierra ¿no? eh bueno otra más también hay familias que se les llama homoparentales a ver ¿quién me ayuda? yo profe déjeme un cuadrito este dice es usual que el adolescente adopte el papel de la pareja ausente así el adolescente que juega un papel diferente no puede vivir su etapa se comporta como adulto está lleno de problemas y responsabilidades y existirá la posibilidad de que cuando sea adulto regrese a vivir a la adolescencia extemporáneamente sí miren bueno cuando se pierde un papá o se pierde una mamá o bien se separan y el hijo decide o lo obligan a estar con uno de los padres este ya ya se habla de familia homoparental entonces el rol del hijo no queda claro dice Minuchin que lo correcto pues es que los límites sean muy claros o sea yo soy el papá entonces el hijo mi obligación es ponerte reglas hacia cierto grado claro que si ya tienes 40 años pues ya no te voy a poner reglas pero bueno en general el hijo adopta usualmente el rol del cónyuge del que se fue el que ya no está entonces hay mucho recelo por ejemplo si la mamá se quedó sola que la mamá mande con un novio el hijo se pone muy tenso porque actúa como si fuera el papá ¿no? y bueno estas etapas bueno hay una frase que en alguna vez me impactó mucho de de una maestra que tuve que decía etapa que no se vive se repite hablando precisamente de este tema el adolescente que a lo mejor es como que el líder de los hermanos porque no hay papá este madura mucho más rápido que el resto pero esa maduración la va a pagar tarde que temprano porque a los 30 o a los 35 años o a los 40 que ya deje la familia va a parecer adolescente va a andar en en fiestas y todo ese rollo y no va a agarrar un trabajo estable entonces son son este la familia homoparental tiende a producir este gente o sujetos que que no maduran bien o sea maduran muy rápido es tan malo madurar lentamente como madurar muy rápido o sea todo tiene su su propio tiempo no puede adelantarse ni retrasarse entonces este ay nos queda menos de un minuto bueno ya no sé si ya nos voy a sacar zoom miren contesten les mandé unas preguntas las contestas y las vemos mañana y les mando la liga porque no le tengo ya fe a la a la liga de de ahí del instituto no sé por qué no funciona sí entonces ya me voy porque ya ya se nos fue el tiempo sí gracias maestro al contrario abrazo buen día mañana es la clase y la tarea también sí profe hasta luego hasta luego bye